precio tienes que ponerle a tu servicio o a tu producto caro barato te pasas de caro te pasas de barato bueno pues recientemente acabamos de hacer un plan estratégico y valorando mucho el pricing y no hay productos o servicios caros o baratos hay productos o servicios atrayentes y no atrayentes o por lo menos menos atrayentes lo que hay que hacer es ponerle mucho valor y además de mostrarlo y contarlo para qué para poner un precio adecuado como siempre digo o eres barato eres diferente siempre ser diferente mostrando todas tus fortalezas y toda tu diferenciación y así no te encontrarás con que haya precios o servicios más baratos o menos baratos simplemente tendrás tu mercado el que hayas elegido